Antes de la misa de canonización, Francisco se encontró con el primer ministro de Portugal y después fue trasladado al santuario de Fátima donde visitó las tumbas de los pastorcillos de Jacinta y Francisco. En la entrada lo esperaban peregrinos para saludarlo y fotografiarse con él. Una vez dentro, el Papa rezó durante unos instantes ante las tumbas. Iniciada la ceremonia, Francisco desató el aplauso de los 500.000 peregrinos presentes al declarar oficialmente santos a Jacinta y a Francisco Marto. Declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. El rito de la canonización en la plaza de Cobadiria fue emotiva. Uno de los momentos más tiernos fue cuando la familia de Lucas, el niño del milagro, se acercaron al Papa para dar las ofrendas y el pequeño no pudo aguantar sus ganas de abrazarlo. Durante su homilía, el Papa explicó el impacto que produce el encuentro con la Virgen María en la vida de cada cristiano. Recordó que a los dos pastores les cambió la vida. Jacinta y Francisco, de hecho, son los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. ¡Temos mal! Agarrados a él como filhos, dos seus brazos, dirá la esperanza y la paz que necesitan y que súplico para todos os meus irmãos no batismo en humanidade. Al terminar la misa, el Papa saludó a los enfermos y les dirigió un mensaje antes de bendecirlos con esta espectacular custodia con forma de sol. Queridos doentes, viveis a vosa vida con un don y dicéis a Nosa Señora como pastorinos que vos queréis ofrecer a Deus de todo corazón. Con esta misma custodia, el Papa impartió la bendición a todos los peregrinos presentes. Por último, tras el intercambio de regalos con el obispo de Leiría, Fátima, el Papa dejó la explanada. Con esta canonización puso el broche de oro final al centenario de las apariciones de la Virgen. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina